Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, hoy os vamos a hablar de este Exchange Bing X que no hace falta ningún registro, ningún KIC para estar dentro del para operar y básicamente pues os lo estoy presentando porque me parece muy muy interesante y aparte me han dado una recompensa muy buena para vosotros que simplemente es que si os metéis dinero al final, si os gusta el exchange con mi código de referidos, que lo tenéis abajo en la descripción os van a dar 50$ para operar, si sois de España, si sois de Latinoamérica, 25$ y con un apalancamiento de hasta por 5$, así que 50$ por 5$, imaginaros y ese a los 24 horas se cierra la posición y bueno, vos como estés y habéis ganado perdido, pues habréis ganado dinero totalmente gratis así que bueno, como siempre, no es consejo de inversión pero al final conforme está el mercado, conforme sabéis como está Binance que está la cuerda floja, este Exchange lo está haciendo bastante, bastante bien y no tiene ningún KIC en absolutamente nada así que tiene bastante buena pinta, se pueden operar en spots, se pueden operar futuros puedes mantener aquí tus criptos, puedes hacer un montón de cosas yo siempre recomiendo dejar tus criptos en un Ledger o Trezor y eso pero para operar y todo esto, la verdad es que a mi me encanta me gusta, lo estoy operando bastante bien en este nuevo Exchange así como no, como siempre, como sabéis, somos transparentes con vosotros y ya os digo que a mi me gusta un montón para operar nos vamos por aquí al mercado y si tenéis el bono o como queráis, vale pues tendréis bonos, tendréis directamente bonos y también tendréis, podéis operar con pruebas podéis operar directamente con vuestro saldo, con lo de que queráis simplemente le damos, por ejemplo, podéis operar BTC, Ethereum, BNB, XRP, Doge, ADA todas las criptos, hay aquí un montón de criptos le damos aquí a BTC y ya estaremos dentro de lo que viene siendo contrato, ¿no? en futuros, aquí tenéis un tutorial para principiantes por si queréis verlo y os va guiando por donde tenéis que ir pues directamente haciéndolo, ¿no? yo lo voy a hacer un poquito rápido para que lo veáis pero bueno, podéis jugar en long, que ya sabéis que es que el precio pues si el precio sube, está ganando dinero el precio en short, si el precio baja, estás ganando dinero y luego tenéis aquí los apalancamientos, ¿no? tú puedes meter directamente, imaginaros, el 25% imaginaros, no sé, los 50 dólares imaginaros que metéis aquí los 50 dólares que tengáis o los 20 o lo de que queráis, ¿vale? lo metéis aquí, los 50 y directamente, pues aquí tenéis podéis apalancaros por 10, por 5, por 1 pues ya como queráis, ¿vale? y esto claramente es más riesgo si os sale bien, pues ganáis más si os sale mal, pues perdéis más eso es lo que viene siendo el apalancamiento luego tenemos directamente shorts que yo como veis, ahí mismo estoy con un short que bueno, me la jugué un poquillo ahí en 17.000 y bueno, directamente voy jugando yo me la jugué con un por 10 esto es como veis, en un 50% con un 22% ahí de pérdidas pero bueno, yo sigo ahí apalancado por ejemplo, esto se puede ir directamente para arriba y puedes perder porque yo estoy en un short y si en el caso de que baje pues yo habré ganado o sea, pues según como estéis, pues apalancados ¿vale? según que estáis para arriba o si estáis para abajo y bueno, directamente pues aquí podéis ir con USBT con BTC de la cuenta con VST, USBT bonos o lo que queráis como veis con los bonos también se puede que es lo que tendrán también con ese bono si lo hacéis con mi enlace y luego también tenemos aquí el copy trading muy importante tenemos aquí el copy trading para que también veáis que se puede copiar a otros traders y a otros traders siempre mirar mucho ojo y todo esto a las personas que veis por aquí porque a veces, pues bueno no sé cómo lo hacen pero pueden hacer cosas raras pero la verdad es que algunos sí que funcionan y ya según si confiáis o no en el trader tened en cuenta que los traders van ganando y perdiendo trades no siempre ganan todos y no serían millonarios así que bueno eso ya según si queréis copiarle pues le dais aquí a copiar y muy simplemente copiáis trading ponéis aquí la cantidad de dólares que queráis por ejemplo yo meto aquí 10 dólares que yo tengo aquí en la cuenta de fondos y directamente pues oye pues operan con esos 10 dólares y lo van haciendo pues copiar posiciones de trades inmediatamente y tú le dejas ese dinero y después ese dinero se va pues oye pues o sumando o perdiendo y tú lo puedes sacar cuando absolutamente quieras ¿vale? así que bastante simple no sé cuánto es el mínimo el mínimo son 10 dólares justamente pero bueno pueden meter 10 dólares pueden meter 20 dólares pueden meter 50 dólares y hasta un máximo de una barbaridad de dinero así que bueno eso ya pues como vosotros queráis luego tenemos el grid trading que también lo tenemos por aquí para quien le interese para crear aquí en futuros en spot etcétera ¿vale? y bueno recompensas para nuevos usuarios muy importante pues bueno exclusivo para nuevos usuarios depositar para recibir hasta 5 mil USBT depositar cualquier cantidad para recibir recompensas cuanto más deposite más será recompensa consiga hasta 5 USBT oye pues ni tan mal ¿no? para conseguir ahí pues si hacéis un depósito pero tenéis el bono de mi canal más los 5 USBT ahora pues ya nuestros usuarios mantén tu canal y nosotros cubrimos tus pérdidas copiar ahora y bueno diferentes cositas regalos de trader también depósito de 200 dólares te dan 2 dólares de hacer 300 dólares te dan 3 dólares etcétera ¿no? aquí tenemos un montón de cositas así que oye ni tan mal que las recompensas pues la página también nos da diversas opciones así que bueno chavales esto es el vídeo que quería anunciaros un poquito de cómo está también el bono que nos habían que nos han dado para que vosotros también pues veáis cómo es y nada aquí también podéis esperar en spot ¿vale? por si queréis esperar directamente en spot con vuestra cuenta en spot ¿vale? yo como veis pues bueno os puedo enseñar a abrir una posición podemos meter por ejemplo 5 dólares a que el precio sube imaginaros pum compramos y el montón mínimo pues trading son 000.29 ¿vale? entonces necesitáis un poquito más imaginaros no sé 10 dólares 10 dólares así me deja 10 dólares vale ahí está éxitosos los activos obtenidos de la transacción se acreditarán en su cuenta de fondos y ahí ya tendríamos directamente que hemos comprado el precio de BTC directamente a 10 dólares a este precio a 17.300 y ahora pues si nos fuéramos a mi billetera mis fondos pues aquí tendríamos directamente pues la cuenta de fondos tendríamos directamente como veis BTC ahí está los 10 dólares que he comprado los fondos que yo tengo bueno esto lo tengo en Shiba 5 dólares en Shiba y bueno al final pues eso podéis comprar también aquí en vuestra cuenta spot podéis hacer ahí diferentes cositas siempre en spot pues también podéis comprar oye quiero comprar cuando llegue a tal precio quiero hacer esto quiero hacer lo otro se puede hacer también puedes vender te lo puedo coger y puedo vender pues directamente mis Bitcoin como veis tengo aquí mis Bitcoin pues oye quiero vender todos mis Bitcoin vender pum lo vendo y ya está o sea como queramos como veis también te pone la posición en la que estás en un 0,027% de menos no sé está muy interesante así que bueno yo si queréis más vídeos os lo traeré en el canal simplemente dejádmelo en los comentarios decírmelo y si cualquier duda también decírmelo y tenéis mi link en la descripción nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao